...de una lesión cuando había salvos, de una lesión cuando es sagrante. Bueno, justamente te había pensado de que había un minuque medio, otra cuestión. Y bueno, y es un error, en realidad, la lesión es, básicamente, se clasifican en dos. Las sagrantes y las dos sagrantes. Cuando hay una dos sagrantes, que hay un flujo visible de sangre, ¿no? Ya cuando es una corta uno, que todo chorreza, entonces se ve rojo y se va a salar. Entonces ahí se detiene el partido automáticamente, sea en el intervalo, sea en el primer game, en el quinto. El árbitro tiene que parar el partido y no hay un tiempo determinado para salar la lesión. El árbitro tiene que informar al jugador, quien tiene que, en primer lugar, sacarse la ropa que lo tiene acá manchada. O sea, manchar la, mirar las posibles manchas de sangre que le da la cancha, si me las hay, y después tomar ese tiempo para cubrirse la herida. Y yo, en el momento también, siempre aclaro, mirá, que si vos te pieses en la pierna, en la rodilla, que suele pasar mucho. Cuando un jugador se tiene palomita, el árbitro generalmente tiene que estar atento a los codos, a las rodillas, porque se le va a salir sangre o se le sale la herida. Pero si uno se pone una curita en la rodilla, por la transpiración del partido después, hay muchas cosas que la curita, o por lo que sea, ya puede, se sale. Si eso se sale y hay que uno corre corriendo de sangre, voy a ir del partido. El jugador lastimado. Y eso hay que informárselo. Es decir, bueno, no te pongas una curita, ponete una venta, y en la casa se pone corriendo, ya hay sangre, ya hay falero. Entonces no hay tiempo. Y el jugador se le va a poner el segundo punto para que intente tapar, cicatrizar, etc. Por lo que sea, hay un montón de pelos que son la letra fina de las regaletas. Y a ese mismo jugador, que sucede en el otro lado del cuerpo, le explica. Se repite el proceso. ¿No es que no tiene una subida de las regalas de la gente que dice ahí? No. ¿No? No, no, dentro del mismo día, y dentro de la medida que el programa lo permite. Lo que dice que vos tenés cinco minutos, a mi forma, a los tres minutos, a media hora. En ese tiempo, que demanda, generalmente suele haber una extremería, o un botiquín, o un minuto, con un minuto superpistante, con una casa, etc. Pero digamos, no estás ajustada con dado el tiempo. Esa es la importancia de la mesa. ¿Ves? 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 Mirá, lo que dice, yo le voy a explicar a un muchacho que estaba en Salta. Lo que dice el reglamento es que padece el partido en el caso del grupo en el grupo. Y en los apéntices dice, salvo que el jugador decida estar por finalizado ese game, o sea, perder ese game, y ahí tenés 90 segundos. Y eso lo puede sonar tú nacionales. ¿Sabrías que si no te alcanzaron un par de esos games? No. Ahí sí parece un partido. ¿Sí? Después, en el caso de las heridas que no son sangrantes, básicamente el árbitro tiene que dictaminar. O sea, básicamente no es el árbitro, el que tiene que dictaminar. Si fue culpa compartida, que es la mayoría de los casos, o sea, hay un choque entre jugadores involuntariamente, o si es culpa propia, o si es culpa a causa del contrincante. Y el contrincante, pega de semejante forma, pero está por un fin muy excesivo, o un ataque de rabia que tiene la raqueta del jugador contrincante. O sea, si el jugador está inhabilitado para seguir jugando, pierde el partido al jugador que no es el jugador. Y el jugador, el jugador está en el principio, y el jugador está en el jugador. Después está autoinfligida. Cuando recién estuvieron en el partido, se llamaba Juan Matías, aparentemente de la letra del glúteo, se lo hizo solo. O sea, no fue un choque. Ese solo en algún momento hizo un giro, se teó y le dio al momento, entonces tiene un tiempo de 10 minutos para que se haga más. Si es enfermedad, no. No, la enfermedad es cuando se considera, cuando es un calambre, cuando es asma, cuando tiene, se falta el aire que puede seguir, cuando tiene un mesito de empanecimiento, ahí no hay tiempo posible. Ahí lo único que tiene es ceder el game, los 90 segundos, y mover el mesa. Cada vez que se toman el game, para durar los 90 segundos, por un lado. Si no, 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 si no. Tengo una pregunta, si dijiste los 3 minutos, si termino el game, salgo y tengo una molestia, como Matías, pero el game salio, el tironie, ¿cuánto tiempo me pongo a tomar? Los 3 minutos más los 9, exactamente. Y entro a jugar si quieres ir jugando. ¿Cómo te tomás los 90 segundos? Tienes que tomarte, y es como que vas a empezar y la molestes y te vas a tomar los 2 minutos. Alguien que cayó un partido en el último game, se puede ir a tomar los 3 minutos. Claro, cuando estás jugando el quinto game, no tenés los 90 segundos, eso es obvio. ¿Es una persona del partido? Una persona del partido, a los juegos después, a los siguientes, a los siguientes, a los siguientes. A mí me pasó, en Mar del Pano, el panamericano, el argentino, el colombiano, ese era el caco. Algunos de ustedes se ponían en el club, y fue de un principio con el desmanecimiento. Se mareó, se mareó, y no quería decir cuándo, pero el partido. Al viento es un tal vez, pero no hay tiempo. ¿Quieres hacer alguna pregunta, o nos vamos tocando temas así, aislados como los parecitos? Bueno, yo estoy recordando cosas que por ahí suceden en el partido. Bueno, yo soy muy estricto acá, y tal vez por lo que es el piso de la cancha, están acostumbrados a dejar un trapo de piso ahí en la entrada, ¿viste? Pero el primero que tiene que poner, que tiene que sacar. Por ahí, una costumbre de acá, y uno queda muy antipático, pero no puede ver nada dentro de la cancha. O sea, el cisa de pelota pega ahí, que es muy justo, y aparte es peligroso. Si encarar un jugador lo movió, pero lo pisa, hay una lesión, o sea, dentro de la cancha no puede ver un trapo. Ni en la puerta de entrada, ni siquiera tampoco abajo de la línea, y si no, ahí no molesta. Y uno nunca sale. Yo soy bastante asqueroso, o estricto, como lo quieran llamar, pero no hay incoherente que dentro de la cancha ya se traba a jugar. El mismo se suele por ahí, entre games, el partido de torneo, entre games, en el punto de tema arbitraje, que ya hay arbitraje, no debe dejar admitir a jugadores o a chicos jugar a jugadores, porque se está jugando el partido, es eso. Es parte del partido. Puede traer un chico a jugar, a pelotear, y puede pasar algo con la conducción en la cancha, con el rumbo, con algo, entonces, entre games, no es tan bien que se deje traer a la cancha. ¿Cómo pasó una vez? En el club tuvo un amigo, que no va en la maqueta, y a veces uno está jugando y el otro, ¿qué hago? Por eso, a mí muchas veces me han criticado a los clientes, pero pasan cosas. Se rompe la pelotita, le pega un jugo de luz, o el troco, una parrilla sucia, pero el que ensució la cancha, y se está jugando el torneo. Yo a veces hago una comparación antipática con otro deporte, uno nunca se maquina en un partido de ténis, de Wimpedor, y hay que ir a pelotear mientras están los jugadores de casa, porque tiene que imaginarlo. Bueno, nosotros tenemos que tratar de tomarnos una parrilla de edad. Igual el tema de los 90 segundos. Dice, yo estoy chumpeando a veces, y no voy a criticar a nadie, pero, eso puso su costumbre. Bueno, sale, y por qué entra, entra. Y está jugando eso. Los ábitos tienen que hacer el retorno al 90 segundos. Hay que avisar cuando queda... El ábitos tiene que decir 15 segundos, cuando faltan 15, y por si lo llegan a escucharte, el jugador dice, no, es que yo no escuché los 15 segundos. Es deber del jugador estar en un lugar como para escuchar qué falta lo que es el segundo. Y cuando se termina el tiempo, es que el jugador tiene que empezar a pensar en entrar. Cuando se termina el segundo, el jugador tiene que estar en la cancha y no se puede probar. Y no se puede probar. Lamentablemente, en muchas ocasiones, no son las elecciones que tienen que estar creyendo o no creyendo. Exactamente, aparte, hasta ahí, estamos en la Argentina, hasta en la limpieza criolla. No, no, en realidad lo que tengo no es un tirón, no es un caramba. Bueno, uno no es médico, pero más que no es médico, no es médico. Yo he visto un monzón de casos que no vienen a casos porque tenemos gente de esto, pero uno tiene que caerle a... No, bueno, esa es otra de las... yo tengo una charla que se llama Mito Personalidad, que... Hay un montón de creencias que no son incorrectas. Es decir, mucha gente piensa que sí o sí la secuencia debe ser advertido, punto, gay, partido. Porque es la secuencia normal, en grados, de amortar al jugador. Pero no tiene por qué ser así. O sea, si vos llegas tarde, yo hoy le dije a Pesota que... Que respete los 90 segundos. En ninguna parte del reglamento dice, pasados los 90 segundos, cuánto tiempo tiene para que... Lo dice. Es a criterio de tarde. Para mí no es lo mismo que un jugador llegue... Si llega 7 segundos tarde, no lo voy a decir nada. Si llega como hoy, 15 segundos tarde, me voy a decir simplemente, por favor, respetar los 90 segundos. Ni siquiera lo advertí. Pero es importante para el árbitro, no dejarlo pasar. Si vos no le decís nada, a los 15 segundos le estás diciendo, tómate 25. El total no pasará. Y el otro jugador que estaba en la cancha como corresponde... Está en el señor de la condición, y se sabe el punto. Por eso. Por eso. Después está la advertencia, o sea, uno puede sacar un punto sin advertir. Depende de la gravedad. Depende de la gravedad. O yo te puedo decir, si en el segundo... En el próximo game, Pesota hubiera tardado otra vez 15 o 20 segundos. Me está demostrando que no le importó. Entonces yo le hubiera dicho, advertencia al señor Pesota por sacar tarde. Ahora... Si no hace de vuelta, y se ve que deja meta, y bueno le saca el público. Y viene a consulta. O si viene a consulta. O si viene a consulta. O si es la primera vez, me viene a cocar la rara y me hace un objeto obsceno, por así decirlo. Le voy a sacar un punto sin advertir. Todo depende del criterio del árbitro y de cómo se demuestra el jugador. A mí si en el 95 un jugador vuelve a seguir para ajustar un poquito el control. Tampoco los jugadores. Sí, sí. Los dos jugadores, sí. A veces pasa que los dos jugadores están listos para jugar y dicen, la veamos antes. Pero no se puede quedar peloteando. No se está sentiendo. Sí, sí. Los jugadores, sí. Los jugadores, sí. Los que tienen que dar las notas quietas, no. No, no, no. No está bien. Muchas veces sucede que un jugador por el 2-1... Pero en el reglamento de los aniculados dice que el jugador tiene que ni salir de la cancha ni dejarlo pelotear. Si quiere pelotear... Puede quedar así. Sí, sí. En el reglamento... Pero lo de los puntos y las advertencias y lo de los games, puede pasar algo muy grave que el árbitro le saque un game. Si insulta al árbitro, ¿qué pasa? ¿Eh? Si no insulta al árbitro. Pues todo depende de cómo. Una cosa es que el jugador se devuelta y... Y lanzó una puteada. Otra palabra... Y vos apenas lo escuchaste... Otra cosa que te mire y haga gestos y le insulte. ¿Pues saca el partido? Yo, si me hacen eso... Puedes sacar el partido directamente. Directamente saco el partido. Directamente. Pues todo depende de cómo. El reglamento lo puede decir, ¿viste? Porque... Y el gesto, y el grado... Todo depende de cómo. Pero ahí el árbitro tiene autoridad para sacar el partido. El árbitro le puede sacar el partido, sí. Previamente. La forma. La forma. La forma. Por eso también... Poner un ejemplo. Es muy malo hacer un cambio de árbitro dentro de un partido. Porque... Yo te vengo advirtiendo, no te vengo advirtiendo, vos venís a la primera baja. Lo agarra otro, no tiene ni idea, lo está pasando... Y eso cuesta empezar. Es decir... El árbitro tiene que estar evaluando la... A ver si vos de repente te esforzaste por llegar temprano y esos 15 segundos de tarde los bajaste, o te importó tres cornos y me haces un texto así, no sé también que me importa lo que me haces. Y generalmente es el árbitro el que tiene que dar las pautas del ejemplo así. Por ejemplo, hay una cosa que me molesta bien, ¿eh? Porque indicaron a Robertino en la cafetería. En el primer game, Robertino Musaque, que no lo respoteó. Pero no hizo absolutamente nada. Encima de la pelota le fue... Fue semillito. Bueno, me siento que no estaba listo. No le... Porque los jugadores de primera, sobre todo, están acostumbrados en que cualquier cosa es de esto. Pero el jugador nunca hizo ningún texto que no podía estar recibiendo. Se preparó como a recibir. Se le ocurrió que esa pelota no. Que nunca más lo hace. O sea, si vos decís, ok, letro, ok, letro, ok, letro. Que no le conviene ni al otro jugador, ni al espectáculo, ni a nadie. Por eso recién hablábamos con Andrés Nieto, que bueno, muchas veces... No siempre. Pero a veces es culpa del árbitro que no advierte lo suficientemente a los jugadores que dejan, dejan, dejan ser protentes, dejan que charlan entre ellos, dejan o excederse en explicaciones. ¿Y por qué me cobras let? ¿Y por qué no es punto? ¿Y por qué no...? Delegar es una explicación concisa, concreta, se terminó. Esa es la palabra verdad. ¿Y la obligación de explicar al árbitro? No. No es obligatorio. No lees, te pregunto. No lees, te pregunto. No lees, te pregunto. No lees, te pregunto. El ideal, en mi opinión particular, es dar una explicación concisa y concreta. ¿Qué es concisa y concreta? Sí, con 10 segundos. Pasa. No, pero lo que pasa es que después de partir el charlado, yo digo así, después de partir el charlado, voy a jugar. Porque en el primer game no te van a preguntar un montón de cosas. Esas cosas ocurren en el quinto game. Cuando el jugador ya no sabe más qué hacer para tomar aire, entonces no se cambia como ese arreglamento. Ahí está jugando, después de lo charlado. Eso es lo importante. Una pregunta, si el jugador insiste con la queja, ¿hay una sanción? Si el jugador sigue, me dice, no, lo que pasa es que estás advertido. Si sigue, le sacas un punto. Y si sigue, realmente el jugador, cuando ya lo advertís, los jugadores deben saber que la advertencia es la tarjeta amarilla. ¿Ves? Estoy entiendo, ¿no? La advertencia tiene que contarle una tarjeta amarilla. Es el check-out y una tarjeta amarilla. Técnicamente no es como si fuera eso. Si sigue, le sacaré un punto. Y depende de cómo siga. Disculpame. Lo que le sucedió... No, 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 no. Te golpeas con la raqueta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.